Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecuti, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotorio. El mercado sigue generando novedades, en este caso de la mano de Citroën Argentina, que ha anunciado la llegada del nuevo Citroën C3 al mercado local. Esta presentación se realizó en Astilleros Bilber, allí estuvimos en Nordelta, dialogamos con Rubén Rodríguez, que es el director de Citroën Argentina, que nos cuenta lo siguiente acerca de esta importante incorporación de la marca del doble Chevron en el mercado argentino. Gracias. 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 Gracias.